Bien mis hermanos, les saludo en el amor del Señor Espero que todos se encuentren bien Agradezco al Señor por su amor, por su voluntad, por su misericordia, por su propósito Agradezco al Señor su silencio, agradezco al Señor por todo lo que nos ha dado, nos ha brindado Agradezco al Señor porque me mantiene aquí en casa Estoy en este minuto en cuarentena con mi familia Y bueno, pase lo que pase Nosotros nunca dejaremos de alabar y bendecir el nombre del Señor Porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso con nosotros Porque Él nos ayuda en momentos de dificultad Porque Él está ahí con nosotros, cada vez que lo necesitamos, Él está ahí Y hoy quiero dar una pequeña reflexión de la palabra Que puedo tocar mi corazón, que vino a mi mente Que yo la había escuchado anteriormente Bueno, uno siempre escucha palabras en distintas iglesias De repente va a algún evento, escucha muchas palabras O en YouTube, etcétera Entonces vino a mi mente esta palabra El título de esta palabra es Jesús calma la tempestad Y se encuentra ahí en San Marcos 4 Voy a leer del 37 al 41 Amén Lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Amén Quería leer igual la otra versión Que es la nueva traducción viviente Y que es un poco más actualizada al lenguaje de hoy No tanto con vosotros sois y todo eso Sino que es algo más actualizado Algo un poquito más entendible A mí igual me cuesta entender la Biblia Y por eso leo generalmente las dos traducciones Dice La nueva traducción viviente dice Pronto se desató una tormenta feroz Y olas violentas entraban en la barca La cual empezó a llenarse de agua Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca Con la cabeza recostada en una almohada Los discípulos lo despertaron Maestro ¿No te importa que nos ahoguemos? Gritaron Cuando Jesús se despertó Reprendió al viento y dijo a las olas Silencio Cálmense De repente El viento se detuvo Y hubo gran calma Luego Él les preguntó ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros Hasta el viento y las olas le obedecen Amén Bueno mis hermanos Esta palabra Llegaba a mi corazón Y me podía hablar el Señor ¿Por qué? ¿Por qué nosotros Cada vez Que nos está ocurriendo algo Bueno Hoy en Noticias Mundial Este virus Quizás está atacando Muchas familias Muchos Muchos hogares Pero Aún así Este es un virus Que ataca a todos Pero Aún con este virus Probablemente Estemos pasando por otros problemas Probablemente No sé Tu papá Quedó sin trabajo La persona que sostenía el hogar Quedó sin Sin trabajo Sin pega O Apareció una nueva enfermedad O No sé Te sientes solo Te sientes sin compañía Te sientes Muchas veces Dejado Dejado de lado quizás Por tus amigos Por tu Por tu pareja Y una infinidad de cosas Que de repente A nosotros mismos nos pasan Nos suceden Y lo vivimos Pero el Señor aquí Muy claramente En medio de la tormenta Él estaba durmiendo En medio de De todo ese De todo ese viento De toda De todas esas olas Que estaban golpeando La barca En ese minuto El Señor El Señor estaba durmiendo Y nosotros muchas veces Vamos al Señor Y le reclamamos Y le decimos Señor ¿Por qué esto no pasa? ¿Por qué esto no para? ¿Por qué la enfermedad De mi hermano No se va? ¿Por qué La enfermedad de mi padre No se va? Y le reclamamos muchas veces Al Señor Pero el Señor Hoy en día Te dice Tranquilo No pierdas la fe Ten paciencia Yo sanaré Yo sanaré tu familia Yo sanaré tu casa Sanaré tu hogar Sanaré a tu hermano A tu padre A tu madre Te sanaré a ti Solo ten paciencia El Señor Siempre va a estar contigo Hermano Alma que escucha Persona que oye El Señor Siempre va a estar A tu lado Solamente Tenemos que Tener ese Poquitito de fe Que el Señor Siempre va A curar Nuestras heridas El Dios Que nosotros Alabamos El Dios El Dios que Nosotros bendecimos Es un Dios De poder Es un Dios De lo imposible Dios que Para Él No hay nada Imposible Nada Él Le ganó La muerte Envió a su Hijo Para que muriera Por todos nosotros Y allí en la cruz Venció a la muerte Y es por eso Que nosotros Que nosotros Hoy tenemos Vida Tenemos Vida Y la tenemos En abundancia Así que hermano Que escucha Persona que escucha El Señor Siempre va a estar A tu lado En los momentos Hermano Quería finalizar Esta reflexión Con una alabanza Que Yo se lo entrego a Él Yo se lo entrego De todo corazón Para Él Para el Dios Que vive Que sea toda honra Y toda gloria Amén Y para mí Solo su misericordia Jesucristo Reinas con poder Soberano victorioso rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Tu poder Es toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Jesucristo reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios es lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios es lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios es lo imposible, te adoramos. Dios es lo imposible, eres invencible, soberano. Tuyo es todo el honor. Tuyo es todo el honor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. El Señor es un Dios de lo imposible, es un Dios que nunca se va a olvidar de ti, que a veces guarda silencio, pero jamás, jamás, jamás se olvida de ti. Ya vas a ver, si estás esperando una bendición, el Señor la va a traer a tu vida. Si estás esperando una respuesta del Señor, el Señor te la va a dar. Solamente tienes que esperar con paciencia y tener fe, tener fe. Que el Señor te bendiga, a cada uno de ustedes los bendiga. Un abrazo virtual, como dice mi pastor, y muchas bendiciones.